Un delegado, si tiene más cuerpo técnico, tiene que estar guardando los puestos con las cadarillas de San Panamá. Un delegado, si tiene más cuerpo técnico, tiene que estar guardando los puestos con las cadarillas de San Panamá. Un delegado, si tiene más cuerpo técnico, tiene que estar guardando los puestos con las cadarillas de San Panamá. Un delegado, si tiene más cuerpo técnico, tiene que estar guardando los puestos con las cadarillas de San Panamá. Un que se guarda, si tiene más cuerpo técnico, tiene que estar guardando los puestos con las cadarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!